hola qué tal yo soy chufito segovia y hoy te voy a enseñar a realizar esta tarea level 0 que se llama query result pair relevance es una tarea muy sencilla siempre es recomendable que leas las instrucciones no te olvides listo vamos con la tarea tenemos un query ya tenemos un query que es una consulta es una descripción un término una palabra que tú puedes buscar una consulta para la cual requiere ciertos resultados está bien se repite aquí la consulta y tenemos dos botones de búsqueda que ya te voy a explicar para qué sirve en primer lugar que tenemos que hacer para responder la primera pregunta determinar que qué es el color y la consulta ya de qué trata por ejemplo si aquí nos dijeran manzanas este en inglés o en español nos dijeron manzanas sabemos que son manzanas no sabemos de qué trata la consulta se nos está pidiendo manzanas está bien ahora para responder la primera pregunta nos dice que si la consulta se trata de algo de alguna cosa o producto que se pueda comprar tanto vía online tanto en una tienda o de algún vendedor ya si este este producto esta consulta es un producto que se pueda comprar vamos a responder que sí y en caso sea algo que no se pueda comprar vamos a responder que no simplemente por ejemplo sea que nos dieran manzanas plátanos algún videojuego algún tipo de ropa etcétera son productos que se pueden comprar entonces pondríamos que si no y en caso nos dieran por ejemplo el nombre de una persona o algún cargo por así decirlo pondríamos que no porque son cosas que no se pueden comprar está bien si ponemos que sí se nos van a abrir dos preguntas más que son relativas a los botones que nos dan aquí una de amazon y otra de prime now está bien listo para eso nos van a servir las búsquedas ahora y amazon es una tienda online y en donde tú puedes comprar todo tipo de cosas en realidad ya y todo tipo de cosas es muy variable y prime now mayormente es una tienda en donde tú puedes comprar productos comestibles simplemente para comer todo lo que tenga que ser relativo a comida ahora vamos directamente con la tarea ya primero determinamos de qué trata la consulta yo lo que hago es y seleccionar la consulta darle clic derecho y darle a buscar para ver qué es la consulta en sí cuando yo no sé no en este caso sé que es un xbox van es una consola de videojuegos pero nos está dando una marca específica y o una descripción específica que es el escorpión vemos mira todos los productos este sería el producto ya estos dos un xbox xbox van escorpión listo ya sabemos que es un producto que se puede comprar si respondemos la primera pregunta si es un producto que se puede comprar vamos con la segunda nos dice que si los resultados de este botón son son buenos o sea que son prácticamente el mismo producto o que tengan el mismo producto que se pueda comprar pero en amazon está bien listo le damos al botón de amazon y aquí tenemos un xbox xbox van s ahora vamos a buscar un xbox van escorpión está aquí no quizá esta es si está aquí es ya nos aparece por lo menos 12 los resultados si hay buenos resultados sobre el producto sobre este producto en amazon así que le ponemos que si en caso no haya buenos resultados o no salga otro tipo de productos le ponemos que no en este caso sin si hay y hemos visto que hay dos coincidencias del mismo producto está bien vamos comprando en aquí no hay resultados disponibles porque esta es una tienda mayormente de comida como he dicho sea de productos comestibles ya acá sería que no no hay buenos resultados vamos con el siguiente determinamos que es esto si yo no sé qué es lo busco así como te he dicho me voy siempre imágenes para ver qué productos no son estampitas ya estampitas de eeuu si se pueden comprar si es un producto que se puede comprar ahora en amazon y si mira están las estampitas estas estampas y yo no sé para qué se usan pero si si hay buenos resultados en amazon ahora vamos comprar y mira en prime no no obviamente tiene que ser el mismo producto en amazon si encontramos pero aquí no nos dan un tipo de queso y lo cual no tiene nada que ver o sea no es un buen resultado digamos que no vamos con el siguiente fortnite que es fortnite fortnite es un videojuego es un videojuego es un videojuego ya pero en vídeos no en imágenes le das a imágenes checas que es un videojuego en realidad se puede comprar si si es un producto que se pueda comprar ahora vamos a amazon a ver si encontramos mira videojuegos videojuegos a ver fortnite si videojuegos videojuegos de fortnite fortnite si está bien si hay por lo menos una coincidencia con este de aquí el fortnite para playstation 4 no si hay buenos resultados en amazon vamos comprando no mira no hay en su mayoría en prime no vas a encontrar porque es una tienda de comida como he dicho de productos comestibles ya esta es fácil ya no lo voy a buscar esta de aquí es significa sombrilla ya vamos a ver en amazon y una sombrilla se puede comprar si se puede comprar le damos que sí a ver mira resultados de sombrilla así que está bien en amazon hay buenos resultados vamos con prime now a ver y listo mira acá hay acá hay una sombrilla es una sombrilla así que si nos da por lo menos un resultado una coincidencia de que si si hay un hay un buen resultado aunque esta de aquí no no si eso es una sombrilla vamos con el siguiente que es esto de aquí por acá yo veo que es colágeno colágeno a ver colágeno puedes buscar dentro de los resultados o puedes buscar en imágenes si es un es un colágeno ya es un colágeno se puede comprar si es una marca doctor al parecer es una marca si claro es una marca de de este tipo de colágeno vamos a ver en amazon los resultados mira no hay buenos resultados salen dos tipos de ropa simplemente ya no hay buenos resultados tendría que salir el mismo producto vamos con él con prime now y tampoco hay listo no no hay vamos con el siguiente ya un xbox 360 ya sabemos que si se puede comprar es una consola de videojuegos xbox 360 con ver una sola coincidencia ya le ponemos que si ya vamos con prime now a ver y mira nos da un resultado pero no tiene nada que ver con él con la consola de videojuegos sería que es que no 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 hay buenos resultados un apple watch es un reloj de la marca apple y si se puede comprar ya y aquí nos dan apple watch así que es un buen resultado para amazon vamos con prime now y aquí nos dan manzanas comestibles no es un buen resultado ya mira vamos a llegar la consulta ya porque para que lo tengas claro puede ser que ahí dice apple y puede ser una manzana pero se está refiriendo a apple watch que es una marca de relojes de apple que sería todo esto no vas a ver manzanas mira entonces el resultado de prime now está mal ese sería no vamos con el siguiente doc ya sabemos que doc es un perro doc sheba a ver vamos a ver con doc sheba ya doc sheba es es una marca es una raza de perro o sea es un es el perro en sí no que es este perro es este perro los perros se pueden comprar si bien no es un producto si si es si se pueden comprar si puedes comprar perros no venden las razas de perros en realidad no los perros de raza lo venden ya tenemos en aquí no hay buenos resultados tendría que salir venta de perros pero online no lo venden obviamente y amazon es una tienda online no hay buenos resultados y en prime mucho menos pues no si es sólo venden comida sale comida para perros pero no es lo que estamos buscando sería no vamos con un iphone ya un iphone c 6s si se puede comprar sabemos que es un iphone y acá tenemos iphone c 6s listo si hay buenos resultados para amazon y para prime no no hay buenos resultados son productos de otro tipo de otro tipo de categoría a ver vamos a ver qué es un rumba si yo no sé ya sabes ya ya sabes busca como yo estoy buscando siempre me voy a imágenes porque el producto sale ahí sale más rápido y es esto de aquí no sé qué es en realidad debe ser algún tipo de reproductor buscamos en amazon de que se puede comprar se puede comprar ya es un producto al ojo y en amazon tenemos resultados muy similares le damos que si hay buenos resultados y en prime no no hay nada le damos que no listo enviamos y la pasamos con un 100% pero se me acabó el tiempo está bien es una tarea sencilla no no tengas problemas y es level cero así que aprovechala y nada espero que este vídeo te haya servido y que no me haya trabajado mucho en mi explicación y y y y y y